Dicen que el mundo Más queridos hermanos, aunque dan raíces buenas en todito ser humano. Mientras existe el amor, el cariño y la bondad, tenemos que combatir con ahín, con la amaldad. Pero que dicen que el mundo está lleno de maldad y de hipocresía, y que la gente confusa no cree ni en la profecía. Pero eso es habladuría, oigan queridos hermanos, aunque dan raíces buenas en todito ser humano. Mientras existe el amor, el cariño y la bondad, tenemos que combatir con ahín, con la amaldad. Que viva el amor y que reine la armonía. Oye, yo no te canto por protesta, lo que te digo es la pura verdad. Que viva el amor y que reine la armonía. Yo no le canto de hipocresía, porque yo uso la psicología. Que viva el amor y que reine la armonía. Que viva el amor y que reine la armonía. A mí, a mí, a mí, a mí, a mí, no me vengas con tanto paquete, déjate de hipocresía. Que viva el amor y que reine la armonía. Mientras existe el amor, el amor, el cariño y la bondad, tenemos que combatir con ahín, con la amaldad. Que viva el amor y que reine la armonía. Que viva el amor y que reine la armonía. A mí me dijo Tomi Olivencia No quiero guerra, quiero armonía Que viva el amor y que reine la armonía Que vuela la paz, que viva el amor Y que reine la armonía Que viva el amor y que reine la armonía A la la le, a la la le, a le, lo, lo, le, le ¡Ainda más!